Bueno, Wancho, un gol más en la Copa Argentina, imagino la felicidad, tu primer gol con la Camceta Colón. Sí, la verdad que contento, feliz de poder convertir, obviamente, que el equipo gane, de pasar de fase, que era lo que vinimos a buscar. Bueno, contame un poco cómo fue la jugada, la habías pipeado en un primer momento. No, ni me acuerdo, me preguntaba ahora ni me acuerdo. La tengo que volver, creo que quedó ahí un rebote y le pegué el zurdo fuerte y creo que se metió al lado del palo. ¿Cuál es la clave de este gran comienzo de temporada para Colón? La humildad, el compromiso, el trabajo, creo que el sacrificio que tiene este plantel, hace que las cosas vayan saliendo, pero obviamente nos falta mucho, tenemos mucho por mejorar y vamos por ese camino. Bueno, me imagino que representa un orgullo para vos ser goleador de un torneo como la Copa Argentina. Obvio, sí, obvio que da mucha alegría, da mucho prestigio, pero bueno, no me quedo con eso, tengo que seguir trabajando, seguir haciendo el gol y ojalá que tengamos una buena Copa con Colón. Bueno, la última, le fue tocar Morón en la próxima ronda, un club en el que jugaste, dejaste un buen paso. Contame un poco eso también, ¿cómo fue tu experiencia Morón? Ah, no, hace mucho tiempo, ya la verdad que guardo mucho aprecio por la gente de Morón y bueno, vamos a ver qué pasa de ahora más, pero bueno, ahora vamos a pensar en descansar que el lunes tenemos otro partido.